¡Otra! ¡Mira el amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos el corazón! ¡Eso es la que te quiere el campeón! ¡Otra! ¡Mira el amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡No te sigo a tomar café! ¡Cada vez te quiero el campeón! ¡Otra! ¡Mira el amigo! ¡En la campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos el corazón! ¡Eso es la que te quiere el campeón! ¡No te importa lo que diga! ¡No te diga el lugar! ¡Otra! ¡Mira el amigo! ¡Mira el amigo! ¡Mira el amigo! ¡Mira el amigo! ¡Mira el amigo!